Bueno, hoy es una tarde muy fría, este pequeño gordito está encamado, porque tiene mucho frío, está haciendo mucho frío, cierto, cierto de ver que está haciendo mucho frío, ay, sí, está haciendo mucho frío, cierto de ver que está haciendo mucho frío, ay, qué es eso tan encamadito, qué es eso tan encamadito, por Dios, qué es eso. Ay, qué es eso, miren, miren pues como está dormido, ay, 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 que porque tiene esa lengua tan larga, ay, María, casi que me traga, casi que me traga, es un mimado, es un mimado, mirenlo pues, miren, mirenlo como se enterró ahí, miren, mirenlo como se enterró ahí, miren, mirenlo como se enterró ahí. Y esos hogazos, miren esos hogazos, me puede dejar ver esos hogazos, oigan niño, niño, es que porque, ¿quién es el niño? ¡Ay, qué lengua tan larga tienes! Veanlo, 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 veanlo que se está llenando, mirenlo, ven el ojito de la picarina, miren, ven aquí un picarin, miren, miren, el ojito está vivo, vivo, está vivo, ese ojito está picarín, ese ojito está picarín, ese ojito está picarín. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay!